¡Con todos ustedes, Nacha Guevara! ¡Gracias, gracias, muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos a ir más con ustedes! ¡Salud! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¡Vamos a bajar la escalera, ¿no? ¡Sí, con ese cariño, claro! ¡Te quiero un poquito para mí solo! ¡Venga! ¡Te quiero un poquito para mí solo! ¿Dónde vamos allí? Nacha, si es que estás acostumbrada a que te digan que estás espectacular, ¿no? Sí, pero nunca está de más. Nunca está de más, ¿no? Bueno, tenemos un vídeo preparado que hemos hecho con muchísimo cariño de Nacha. Lo vemos. El 19 de noviembre la cantante y actriz argentina, Nacha Guevara, dictará un seminario en licio de la voz. Eso sí que estoy encantado. Y vamos a hacer todo lo posible para que esté en uno de nuestros programas. Ha llegado el momento. Esta noche, Jorge Javier Vázquez cumple su sueño, entrevistar a su gran amiga Nacha Guevara en el plató del Deluxe. Y lo hace a una de las mujeres más transgresoras de la historia del espectáculo. Valiente, honesta y sobre todo defensora de la libertad. Un bien preciado que en muchos momentos de su vida le ha sido arrebatado. ¿Qué es lo más bonito, lo que más te ha llegado a ti, que te haya dicho alguien? Eres indomable. Porque la libertad para mí es el bien más preciado. En 1975, Nacha Guevara es víctima de un atentado. Subida a las tablas de un teatro argentino, la actriz es amenazada de muerte y se exilia primero a Perú, después a México y por último a España, la que siempre ha considerado su segunda patria. Se amenazaron de muerte. Que me iban a ejecutar en la calle, eso es lo que decían, literalmente. Con 350 dólares en el bolsillo y sus tres hijos a cuestas, Nacha Guevara comenzó una exitosa carrera por Sudamérica que le llenaría de gloria en la España de la transición. Yo soy la Nacha, así me llamo, es natural que un hombre tenga que tener. Y lo que ha hecho esta mujer a lo largo de su vida es luchar por sus ideales, comprometerse con el colectivo gay, situarse siempre al lado de los más débiles, incluso involucrarse en la política de su país. De hecho, en 2009 consiguió ocupar el tercer lugar en la lista de Néstor Kirchner, puesto al que renunció a los pocos días de ser elegida. Renuncio al cargo. Son razones personales. Descubrí que soy más hábil para hacer otro tipo de trabajo dentro de la política, un trabajo más social. Pero si por algo ha sido reconocida, aplaudida y admirada Nacha Guevara, ha sido por su larga y completa trayectoria artística. Su impecable interpretación de Eva Perón es sin duda inolvidable. Los dolores por día y fin de día, yo estoy contigo. Esta noche el plato del Deluxe se pone en pie para recibirla a ella, a la incombustible, mágica y seductora, Nacha Guevara. Bueno, esta fotografía, luego te daré referencia. Es histórico para nosotros que estés aquí esta noche, de verdad. ¿De veras? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que eres muy importante para muchísima gente de este país. Sí, porque tal vez hicimos un lazo en un periodo... ¿En qué año llegaste, Nacha? 76. ¿Tú recuerdas... Recuerdo. ...el día que llegaste a Madrid? Sí. Tú me lo has contado y que bajaste del avión. ¿Cómo eras en Madrid del 76 para una mujer que venía de Sudamérica? Que venía de Sudamérica, que venía con... a Baleada, pero me encontré con una... No era la España que yo esperaba. ¿Tú qué te esperabas al bajar del avión? Yo me esperaba la España que fue después. Entonces fue como muy fuerte. España... Yo vi todo el proceso español. Yo soy parte, me considero parte de la transición, porque llegué en el momento exacto con un material nuevo, con una propuesta nueva, con... Cuando este pueblo despertaba después de... Pero efectos prácticos. Tú me contabas que, por ejemplo, en los bares no entraban las mujeres. A ti eso te llamaba mucho la atención, que era una España triste, ¿no? Era triste, estaba sucia, estaba mal iluminada. Cuando entrabas a un bar, se hacía como un silencio de muerte. Era como muy pueblerino, era como muy poco cosmopolita. No era la España que yo esperaba. Y eso es lo que a mí más respeto de España. Es ver como en un periodo corto, porque es un periodo muy corto para la historia de un país y la historia de una humanidad. Esa transformación extraordinaria, cultural, política, social, ética, estética, humana, que ha tenido España. ¿Te costó trabajo, encontrar trabajo? Me costó... Yo venía contratada. Pero me costó, me costó adaptarme, me costó... Éramos muy distintos en ese momento. Y me costó adaptarme hasta que subí al escenario, hasta que pude hacer lo que venía a hacer. Y ahí inmediatamente el espectáculo explotó. Porque, como decía Ethel Merman, no es que uno tenga que tener talento, es que uno tiene que estar en el lugar justo, en el momento justo. Y ese era el momento para aquel nacha de noche. Porque traía un material muy fresco, muy renovado, se hablaba de cosas que ustedes no habían escuchado. Entonces... ¿Cómo qué? Y como... La mezcla de... Era muy desenfadado. Y una mezcla de material político con material de un humor diferente, con grandes autores, como Benedetti, como Boris Vian, como Jacques Brel. Y fue como una ola de aire fresco que entró. Tú viniste a España, porque fuiste amenazada de muerte en Argentina, lo hemos visto en el vídeo. Empiezas a hacer una carrera, una carrera muy importante. Trabajas en Broadway. Después de España, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en el momento en el que... España me abrió la puerta de... Y en el momento en el que estás a punto de explotar en Broadway, de convertirte en una grandísima estrella internacional, vuelve la democracia argentina... Y decides volver. Sí. ¿Te arrepientes de ese momento de no haberte quedado más en Broadway y convertirte? ¿Qué serías hoy? Mejor que Barbara Streisand. No, 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 pero... Me arrepiento en la parte profesional. No en la parte humana, porque había mucho que reparar. Había mucho... Y que se reparó. Había mucha pérdida, había niños, tres niños, que tenían que estar en su tierra y en su patria. Así que en lo humano fue muy reparador. En lo profesional creo que me atrasé un poco. Me atrasé porque viajé tanto, tanto y tanto y tanto en esos 10 años. Me mudé tantas veces, cambié a los chicos de colegio tantas veces. ¿Cuántas veces pudiste? ¿Cuántas casas? ¿Por cuántas casas pudiste? 16. ¿16 casas? En 10 años. ¿En 10 años? Con tres cambios de continente. Y cambiar a los chicos de colegio era la cosa más dolorosa para mí. ¿Tus hijos te lo reprocharon en algún momento? No, nunca, nunca. Porque valoraron mucho que los hubiera llevado, que vinieran con nosotros, porque hubo gente que los tuvo que dejar. Y además les dio algo que es extraordinario, que si en, no sé, si los sueltan en Hong Kong a las 10 de la noche, se las van a rebuscar y van a salir adelante. Es como que su patria es la humanidad y su patria es el mundo. Y eso es muy valioso. Nacha, hace dos años, me acuerdo yo que estábamos merendando una tarde. De verano. Una tarde de verano. ¿Tu cumpleaños? Mi cumpleaños, mi 40 cumpleaños. Y estábamos, en España estaba empezando ya a aparecer la crisis. Y entonces tú, me acuerdo que preguntías una frase, ustedes no saben lo que es la crisis. ¿Crees que ya sabemos lo que es la crisis? Sí, sí, ya saben. ¿Cómo te has encontrado? Llegaste el miércoles, llevas solo dos días aquí. ¿Cómo te has encontrado el país? Como te dije, yo estoy muy enterada, me entero mucho de lo que pasa. Y la verdad es que me duele profundamente, por lo que te dije antes. Yo vi el crecimiento, la transformación, lo que los españoles hicieron para transformarse. Esto se dice fácil, pero una transformación es la tarea tal vez más difícil de un ser humano. Y cuando es una transformación social que requiere de muchos seres humanos, de muchas voluntades humanas, es mucho más difícil. Y han trabajado duro. Y han hecho un país que yo no soñé que podía haber dentro de un lapso de 20 años. Entonces, ver que ahora las cosas no están bien, me da un dolor aquí que no te lo puedo explicar. Pero yo confío en el pueblo español. ¿Saldremos? Saldrán. Saldrán por esa calidad que tienen como comunidad. Ustedes son muy valiosos como pueblo. Ustedes son una nación y lo tienen muy claro eso. Y van a salir adelante. Una noticia. Van a salir adelante. Y van a salir adelante... Nosotros en el 2002 tuvimos una crisis muy parecida a esta. Y fue cuando salió a flote nuestra mejor parte. Nuestra parte más solidaria, nuestra parte más creativa, nuestra parte mejor, la mejor de las mejores. Nunca estuve tan orgullosa de ser argentina como en ese momento que fue el peor que recuerdo. Y aquí va a pasar igual. Aquí tiene que contar la solidaridad, la creatividad, el ingenio, el estar muy unidos unos con otros. Y no esperar tanto que lo resuelvan los demás. Porque la verdad es que los demás no lo están resolviendo. Los demás lo han complicado. Y yo creo que se gobierna de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Así que si queremos ver algo mejor, tenemos que empezar por ser mejores nosotros. Ese es el camino. Estoy convencida que es así. La humanidad ha probado de todo, todos los sismos. El feudalismo, el socialismo, el salvajismo, el capitalismo. El canibalismo. El canibalismo. Y nada ha resultado. Nos quedamos con tu mensaje de optimismo. Sí, porque van a salir. Porque este pueblo tiene una fuerza muy grande. Bueno, para fuerza, para fuerza, Nacha Guevara, me gustaría que vieran estas imágenes en las que interpreta a Eva Perón. Evita. Doña Juana ya no es la misma, ya no tiene que fregar el calzoncillo de los pensionistas que no solían visitar. Como los tiempos han cambiado, está cambiada mi mamá. ¿Qué dice usted? La va a llamar, esa encantada va a ser la. Ahora no limpia las lectrinas, ahora es muy fina mi mamá. Ya no putea al verdulero cuando le tiene que pagar. Es impresionante. Es impresionante, de verdad. Esta es la escena en que ella, las damas de beneficencia, le van a... Es impresionante. Le van a decir que no puede ser la presidenta de esa sociedad y ella se enoja muchísimo. Mira, en Argentina yo sé que conocéis a los colaboradores como panelistas. Sí. Y mis panelistas están deseando... Acá están deseando que llegue para allá, Nacha, que ahora hay el público que la quiere ver de cerca. Vamos. Vamos para allá. Vamos, venga. Vamos. Gracias. Todo tuyo. Esta fotografía, paradla. ¿Es impresionante o no es impresionante? Es que ha sido impresionante siempre esta mujer. Hay otras mejores, incluso. Nacha, qué placer. Me encanta cuando dices, cuando sea mayor seré una loca con mucho colorete, porque es que... ¿Y ves? Me encanta, es cierto. Me encanta esa frase. A mí me gusta Nacha por lo que ha vivido, por la experiencia de la vida, actriz, cantante, todo. ¿Cuántas veces ha dicho Nacha no y a qué? Muchas veces he dicho que no. Ahora he aprendido... ¿Aún sin tener trabajo? ¿Aún sin tener trabajo? Es que ella es la mancha de la vida. Es que muchas veces ha dicho que no. Ahora sé decirlo de mejor modo. Es que es difícil decir no. Es difícil decir no. Es todo un aprendizaje decir no. Efectivamente. Pero ahora lo que hago es... Lo que no me haga feliz, no lo hago. Me ha llevado muchos años darme cuenta de lo más simple. Siempre lo más simple se entiende muy tarde. Y es que uno ha venido aquí para ser feliz. Y toda cosa que te saque de ese lugar no debe ser hecha, no debe ser emprendida y no debe ser peleada. Es lo único que importa, hermana. No hay otra cosa. Y ahí, esta vez, no sabemos si hay más vida. Pero Nacha, tú siendo Nacha Guevara artista importante, por decirlo, como decía Lidia, ¿has estado en tu casa con apuros económicos? Sí, claro. Y no hace mucho tiempo. ¿Vos? Y no hace mucho tiempo. ¿De verdad? Sí, sí. Sí. Soy una persona muy desprolija con el dinero. No tengo ninguna propiedad. No me interesan las propiedades. No me interesan las posesiones. Sí. Claro, es que la necesidad te enseña a no querer propiedades y a vivir de otra manera. Sí, porque cuando tienes que vivir 10 años como vivimos como gitanos y sobrevives y creces y aprendes, porque la experiencia de mayor aprendizaje de mi vida es el exilio. Nunca aprendí tanto, tanto como en esos 10 años. Y ves que, bueno, sí, está bien, pero... ¿No te da miedo, Nacha, la inestabilidad económica? Sí da miedo, pero ¿qué me estás diciendo? Si todos vivimos arriba de un alambre, o ¿qué me estamos hablando aquí? Claro. España está arriba de un alambre. Pero lo que te quiero decir es que la idea de seguridad es completamente falsa. No hay nada de seguro. Lo único seguro es que todo es inseguro. Y cuando uno aprende a vivir en esa área que se llama de incertidumbre, es cuando se abren las puertas a muchas oportunidades y cuando uno es verdaderamente libre. Si no, uno está atado a cosas a las que se ata sin darse cuenta. Claro que da miedo. Claro que da miedo. Pero, ¿qué hacemos? Por no tener miedo nos vamos a atar a una silla, a un mueble, a una mesa, a una casita. No. Yo creo en la libertad. Tú sabes que ese es mi... Bueno, pero también yo creo que hay que ser muy valientes para creer la libertad y para... No, 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 no. Cada uno viene acá como viene. A mí me tocó esta y la vivo bien. Y a ti a lo mejor te tocó otra. No, no hay que poner etiquetas de valentía. Todos los que pasamos por la vida somos muy valientes. Todos los que están aquí son muy valientes. Bueno, hay gente que no arriesga, ¿eh? No, no, pero... Y se queda pegada a una silla. Pero, ¿sabes qué? Una vida es una historia larga. Y una vida tiene muchas vicisitudes. Y cuando conoces a alguien siempre encuentras que ha tenido que batallar, que ha perdido, que ha ganado, que ha crecido, que se ha caído, que se ha levantado. O sea que todos somos valientes. Si no, no estaríamos vivos. Gacha, tú hablas de la libertad como... Que lo reiteras muchas veces como tu bien más preciado. Sí. Pero yo no sé hasta qué punto tú luchas con el paso del tiempo, con la edad. Y no sé hasta qué punto uno puede llegar a ser esclavo y perder esa libertad por seguir siendo joven. ¿Tú te consideras esclava de tu físico, de alguna manera? Uno es joven o no es joven. A los 8, a los 18, a los 50 o a los 80. Mentalmente, ¿no? Hablamos de cabeza. ¿Sabes qué? Todo lo que uno piensa se manifiesta en la realidad. Si una persona piensa mucho en el paso del tiempo, si una persona está obsesionada con sus arrugas, si una persona está obsesionada comparándose con los demás, es muy posible que envejezca mucho antes que otra persona, que hace otras cosas, que hace otras cosas, que enfoca su atención en otro tipo de cosas. La obsesión por estar bien es una obsesión y toda obsesión es mala. Pero bueno, aparte de tener una buena genética, tú te cuidas, supongo. Claro que me cuido. Me cuido desde hace 40 años. Pero ¿cuándo empezaste? Soy vegetariana. En un momento muy determinado de tu vida decidiste cuidarte de una manera muy disciplinada. Cuando cumplí 40. ¿Y por qué? Porque estaba en Puerto Rico trabajando y yo soy vegetariana. Y ahí estaba en un hotel en el Hilton donde solo podía comer pan con queso. Y después de una semana de comer pan con queso dije, bueno, acaba de haber que cambiar de dieta. Y entonces fui a un restaurante vegetariano donde conocí a dos amigas entrañables que eran personas muy diferentes. Tenían algo que yo no podía explicar muy bien, pero que eran personas muy diferentes. Y ellas, mientras yo comía después de la función, me llenaban la cabeza. Me decían que había que meditar. Y yo era muy escéptica, muy cínica, muy argentina. Y me entraba por aquí y me salía por aquí. Pero ellas fueron muy persistentes. Y yo volví muchas veces a Puerto Rico. Y siempre se sentaban y me hacían esa comida tan rica y eran tan cariñosas. Y me hablaban de ciertas cosas que yo desconocía. Hasta que un día decidí escucharlas y empecé un camino completamente nuevo de autoconocimiento, de ser una vegetariana más consciente, de estudiar medicina, de hacer muchas cosas que hacía muy intuitivamente pero que las empecé a hacer de otra manera. Nacha, acabas de cumplir. Yo no sé si el público sabrá... Me voy a parar para este momento. A ver, ahora quiero escuchar los murmullos del... Ok, primero escuchamos los murmullos, después me paro. Nacha Guevara acaba de celebrar su 72 cumpleaños. Es que, vamos a ver, Nacha, aparte de ser vegetariana... Nacha Guevara, me han parecido muy ansiosa las caras del público que era como si les hubiese tocado un coche. 72 cumpleaños... 72 y contando. Y contando. 72 y cantando. Y cantando. Pero Nacha, el año pasado dijiste... Que tenías 71. No, claro. Ya, claro. Nunca has apuntado. Pero dijiste en el programa de Susana que no aconsejabas la cirugía plástica. Y me ha llamado mucha atención... El último recurso. El último recurso. Ah, el último recurso. El último. Cuando tú te operaste el pecho, por ejemplo, para hacer evito. Para hacer evito. Para hacer evito. Evita. Evita. Entonces... Pero ese es un recurso profesional. Sí. No lo hice por eso. Pero luego te has operado por... Sí. Vamos a hablar de las operaciones. Está bien. Si quieres hablamos todo. Te cuento todas las que hice. Pero me parecería una pena desperdiciar este tiempo en creer que solo es exterior. Es que vamos a ver. Yo siempre digo... No, pero... Yo siempre digo... No, pero... Pero hay una cosa... Hay una cosa que yo siempre... Porque mira, niña. Hay mujeres de 72 que se han hecho de arriba abajo y abajo y míralas como están. Fatal. Yo siempre digo que eres la mejor operada del mundo. Pero a ver... No, pero mi amor no es solo para... Hay cosas que no se operan. Las gambas no se operan. La piel no se opera. Exacto. ¿Por qué no creen que hay algo más? Vamos a ver, es que... Lidia, no, que no, que no, Lidia. Lidia, por favor, pongamos un poco de cordura. O sea, tú puedes pasar 50.000 veces por el quirófano. Pero no tienes esas piernas. Pero no, que no, que no, como detrás... Y ser un monstruo, claro. Como detrás no haya... No haya nada. No, no, que no. Una disciplina muy férrea durante mucho tiempo. De alimentación, de su dieta es tremenda. Y tenemos aquí muchos casos. Y la meditación, la meditación es muy importante. Hace 30 años que medito, todos los días de mi vida. Pero ¿qué consiste meditar? Yo soy incapaz. En hacer silencio. Sí. Uy, pues entonces no podrías trabajar en salud. O a lo mejor nos convertía a todos. No, no, es fundamental. Consiste en hacer silencio. ¿Tú qué haces? A ver, de repente a las 10 de la mañana dices voy a meditar. Siempre, sí, medito es cuando me levanto. Depende de la hora que me levantes. ¿Y qué es meditar? Es hacer silencio. Pero, y no pensar en nada. La idea de que no vas a pensar en nada puede hacer que no quieras meditar nunca. Porque en cuanto cierres los ojos vas a tener muchos pensamientos. ¿Pero en qué se piensa cuando meditas? Es un viaje en que no se piensa. La mente tiene la capacidad de no pensar también. Hay que darle vacaciones a la mente. ¿Pero y meditas sentada? Es difícil. ¿Sí? Veinte minutos, media hora. Bueno, depende de las técnicas. Hay muchas maneras. Hay muchas formas. Hay tantas escuelas como los seres humanos necesitan. Pero lo que sí puedo asegurar es que funciona. Por supuesto. Eso lo aseguro. Y no se trata de decir, perdona, no se trata de decir, es que no, la que medita y la que sabe meditar, lo que consigue es que la mente se pare y es muy difícil, no es nada fácil. Es un proceso meditar. Meditar es un viaje entre el exterior y el interior, entre la actividad y el silencio, entre el afuera y el adentro. Es un viaje de ida y vuelta porque tenemos un cuerpo también. Lo que pasa es que a veces creemos que solo somos un cuerpo. Y ahí es cuando vienen los problemas. Porque lo que le da vida al cuerpo es lo que está dentro del cuerpo o tal vez afuera. Algo intangible. Jimmy quiere hacer una pregunta. Hace la pregunta, Jimmy. Bueno, más que una pregunta, una observación. No te puedes imaginar el lío que me estás haciendo. Me alegro, me alegro. Con todas las cosas que has dicho, porque yo no hago nada de eso y las hago siempre, ¿tú crees que a mi edad se puede empezar lo que tú empezaste a los 40? Sí, claro, por supuesto. O sea, que llego a tiempo. Mira, hasta el último... No, te lo digo completamente en serio. Yo te contesto en serio. Yo creo que hasta el último aliento, antes del último aliento, todavía el ser humano tiene capacidad de hacer un cambio y una transformación. Me ha gustado eso. Creo profundamente en eso. Porque si no creyera en la capacidad de transformación, entonces, ¿qué sería esta vida? Nacha, nos quedaríamos toda la noche contigo. ¿Se te ha hecho cortito? Sí, pero me quedé con ganas de hablar otras cosas. Voy a ser muy sincera. Sí. Pues tienes que volver. Este, bueno. Porque con tu mensaje, si convences a todo el mundo... ¿De qué más te hubiera gustado hablar? De cosas más esenciales. Del mundo en que vivimos. De lo que nos está pasando. Nacha, yo te puedo asegurar que a lo que estamos acostumbrados, has venido aquí y nos has dejado a todos pegados, ¿eh? No, incluso estábamos comentando, si no te importa. Yo le decía a Lidia y a María, digo, claro, a mí me hubiera gustado haberme quedado más cuando te dices, he sido capaz de decir no. Pero tal vez tú no te das cuenta que eres Nacha Guevara y él no es una elección. Hay gente que no tiene elección y no puede decir que no. Eso se ha quedado... Yo, mira, no, Gant, no estoy de acuerdo con eso. No. El ser humano siempre está en capacidad de elegir. Aún en el momento más horrible, y a mí el momento más horrible que se me ocurre es cuando una persona la están torturando. ¿Sí? Sí. Todavía ahí tiene una opción. O delata al compañero o no lo delata. Y no está, ninguna de las cosas está, no es un juicio de valor que estoy haciendo. Pero aún en la circunstancia más horrible que te puedas imaginar, el ser humano tiene una opción. Siempre tiene la capacidad de elegir. Lo que pasa es que nos han educado de una manera que no nos han dado el poder de elegir. El poder de elegir. Estamos eligiendo constantemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero lo hacemos inconscientemente. Y ha llegado la hora a la humanidad de hacerse consciente. Porque como venimos, no está funcionando. No está funcionando aquí, no está funcionando allá, no está funcionando en ninguna parte. El universo nos está diciendo, cambien, crezcan, evolucionen, transfórmense. Ya está. Quédate mucho tiempo en España, Lacha. Quédate mucho tiempo. Ya has quedado a gusto ahora. Ahora sí. Ahora sí. Yo no, claro, es que de repente está aquí todo el plato en silencio. Claro. Ahora sí. ¿Por qué no te quedas un par de horas más? No, no, no. ¿Y por qué no te vienen los... ¿Por 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 qué no te vienen los... Todos los... Vengo todo viernes. Todos los días de 4 de la tarde a 8 y 20 de la tarde te viene bien. En Salva Mediario, sí. En estos días que estoy, ¿por qué no? Pero así, para hacer la terapia del silencio durante 4 horas y 20, ¿no? Podemos despedir como se merece a Nacha que ahora. Gente, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora ya sí. Mira, 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 mira. Aquí están todos, los tienes a todos encantados. Chico, chico. Chico, chico. Esto es una oportunidad muy grande también, ¿viste? Y trato de ser muy responsable con el espacio que ocupo y con la gente que escuchas. Yo creo que tengo ya... Eres maravillosa. Por favor. Gracias. Mañana hablamos. Mañana hablamos. A ver si nos va a la noche. Chau, chau. A ti.